De amor a su tierra, doctor notario, doctor zarzosa, doctor Carlos, doctor Marlon Chiriboga, compañeros del GAD Municipal, señorita secretaria y familiares de nuestro distinguido ciudadano que hoy está dejando un ejemplo a todas las personas de la ciudad de Catamayo. Permítanme agradecer, primero al consejo que confió en mí, fui quien estaba al frente de la comisión de donación, que estaba conformada por también la señora alcaldesa y los compañeros jurídico, planificación. Quiero agradecer en esta mañana de manera especial, con mucho cariño a usted, don Manuel Serrano, por esa muestra de amor, de gratitud y por dejar un espacio que será bien utilizado por los niños y jóvenes de nuestro cantón también para ir aprendiendo ese arte maravilloso que se plasma a través de una muestra pictórica. Gracias, don Manuel, por todo ese cariño para nuestra ciudad, para los jóvenes y para la ciudadanía en general. Que Dios recompense todo eso que usted en este momento está firmando a través de esta donación. Dios le va a dar mucho más de lo que usted nos ha dejado a Catamayo. También quiero agradecer de manera especial a la compañera Verónica Jaramillo, al arquitecto también Luis Germán Rodríguez por su trabajo, esfuerzo, dedicación, a usted, doctor Carlos Bravo, jurídico de la institución, también por haber hecho lo posible para que esto no nos lleve mucho tiempo. La comisión fue nombrada por parte del GAD municipal del Consejo el 17 de enero de este año y hemos logrado hacerlo en cuatro meses, un poquito más. Así que nos complace mucho haber estado también al frente de la comisión, gracias al equipo que trabajó eficientemente y que en un tiempo muy corto pudimos lograr también contribuir a ese deseo que tenía usted, don Manuel Serrano. Dejamos entonces toda esa constancia de agradecimiento por esa noble labor que usted ha realizado cuando enseñó a sus alumnos, como lo decía Marlon, hay alumnos que han dejado su nombre muy en alto, don Manuel, y queremos que también las nuevas generaciones tengan ese espacio para poder imitar las cosas buenas que se deben imitar. Nuestra inmensa gratitud a nombre de la comisión y del pueblo de Catamayo por esa misión cumplida que Dios sabrá bendecir, retribuir a usted, a su familia. Gracias también la presencia de nuestros compañeros del GAD municipal.